... Se anuncia como inminente una reunión entre Mauricio Macri, que está descansando en el sur, en Villa Langostura, con el presidente Javier Milei. Esto se anuncia como una vocación que el PRO y la Libertad Avanza formalicen la afinidad política en una coalición gobernante. ¿Qué cambia? ¿Qué implica? Bueno, se lo vamos a consultar a Julián Chasco, que es referente fundador del PRO en el sur de la provincia de Córdoba. Julián, un gusto. Buen día. Guillermo Jeremía los saluda. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué información tiene al respecto y cuál es su opinión de esto que se anuncia como inminente? Bueno, bueno, mucho más información que la que tienen los medios, no, porque en realidad es lo que hay, que hay una posible reunión entre el expresidente Macri y el presidente Javier Milei, y bueno, no mucho más que eso. El resultado, bueno, obviamente dependerá de lo que se pueda conversar en esa reunión. Con Bullrich como ministra, Petri como ministro, Caputo como ministro, Estusenegro como estratega parlamentario o legislativo o asesor, ¿ya no está cogobernando el PRO, Julián? No, yo no creo que haya un co-gobierno. Yo creo que el gobierno claramente es de Javier Milei. El círculo de confianza de él, evidentemente, es muy chico y en principio me parece que no dentro de ese pequeño círculo. Está su gente más cercana y la gente que lo llevó a la presidencia desde el día uno. Y sí me parece que hay una colaboración importante de estas personas que vos decís, en especial desde el lado del PRO, por supuesto, creo que la ministra Bullrich. Esa era obviamente la cara más visible de algo que se notó desde el día uno después de las elecciones de la primera vuelta, donde obviamente Patricia y Mauricio salieron a apoyar abiertamente a Javier Milei. Y bueno, obviamente eso generó una separación, si se quiere, de aguas dentro de Juntos por el Cambio, donde obviamente el ala dura o el ala de los halcones apoyó abiertamente a Javier Milei, bueno, y hubo otra parte del PRO y una parte del radicalismo y otras fuerzas aliadas que no lo hicieron. Me parece que no se puede hablar de co-gobierno, pero sí de una alianza que ya existe, está claro, por lo menos ideológica y con un rumbo claro hacia donde quiere conducirse este grupo dentro del espacio político argentino. ¿Usted está de acuerdo, Julián, de la manera que está gobernando y de las medidas que está adoptando Javier Milei? Bueno, yo normalmente soy crítico de todo lo que no me gusta. Creo que lo que pasa es que estamos en una situación realmente de coyuntura, una coyuntura realmente grave, que bueno, normalmente uno tiende a olvidarse lo que pasaba unos meses antes cuando las cosas no están bien. Me parece que lo que estamos pasando es la secuela de la explosión de una bomba que ocurrió en los últimos meses del año pasado, donde bueno, no importó al gobierno que se iba dejar un campo minado y bueno, creo que ha explotado esa bomba y me parece que no hay muchos caminos para arreglarla. Yo creo que lamentablemente para todos nosotros los argentinos el ajuste era inevitable y el gobierno que viniera lo iba a tener que hacer y obviamente uno puede ser crítico de algunas medidas, pero yo comparto el rumbo general del gobierno. Por supuesto que hay cuestiones que son particulares y que uno tiene su visión de otra manera. Ahora, la realidad es que me parece que hay que compartir el rumbo general y en los primeros meses, por lo menos, hay que dejar, si se quiere pasar, algunos puntos como para que el rumbo se estabilice. Pero ese costo del ajuste pareciera que lo están pagando sectores que ya venían ajustados, no lo están pagando los sectores que tienen la posibilidad de sostenerse a partir de la situación que económicamente tienen. ¿Le parece justo que el ajuste lo pagan los que menos tienen y la clase media? El ajuste lo tiene que lo vamos a pagar todos. Obviamente que lo lógico sería, y creo que en eso se debe estar trabajando, en tratar de sostener lo más que se pueda a jubilados y, por supuesto, todos los sectores más indefensos de la sociedad. Eso está claro. Lo que sí creo que no hay manera que, de una vez por todas, la política empiece a pagar ese ajuste. Y cuando digo ajuste de la política, me refiero no solo al gobierno nacional, porque da la impresión de que el ajuste es solamente al gobierno nacional. Y está claro que los gobiernos provinciales y municipales también deben hacer su ajuste. Y me parece que quedó claro en la semana pasada, en el tratamiento de la fallida ley ómnibus, que hay muchos gobernadores que no quieren hacer el ajuste, muchos intendentes que no quieren hacer el ajuste, y sobre todo hay muchos de la clase política que no quieren hacer el ajuste. Se habla mucho del famoso inciso H del artículo ley que llegó a que esto se caiga, y me parece que es una muestra, es un botón de muestra, de los intereses que la política no quiere perder. Estamos hablando de un punto y medio, casi dos puntos de producto bruto, que sería el ajuste justamente que debiera pagar la política con esas cajas ocultas y con esos fideicomisos y todos esos dineros discrecionales que normalmente maneja el Estado. Y cuando digo dineros discrecionales, me refiero, por ejemplo, a un fondo que es el sector de donde yo vengo, que es el sector del campo. Siempre hemos discutido que es el sector del trigo, por ejemplo, los subsidios a los molinos a dinero y demás. Todos sabemos que son cajas que han sido derivadas justamente a poderosos empresarios argentinos a vivir en poder. Bueno, pero es lo mismo que está ocurriendo ahora, beneficiando a poderosos amigos de mi ley. Hay que eliminar eso, hay que cambiarlo, eso tiene que cambiar. Yo creo que la ley, la fallida ley base iba a ese rumbo y me parece que hay que apostar a ese cambio. Si no se da ese cambio, obviamente el proyecto es fallido. Eso está claro. Tiene que haber un cambio de rumbo, tiene que haber un cambio... Cuando digo rumbo, me refiero a la sociedad argentina. Tiene que haber un cambio donde generemos una conciencia distinta y donde me parece que estamos ante un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma de lo que ha venido ocurriendo en los últimos muchos años en la Argentina y lo que tiene que venir. Una Argentina dispuesta a que todos podamos competir y obviamente para eso necesitamos tener herramientas de inicio que nos habiliten para eso. Pero no se puede competir en igualdad de condiciones cuando se parte de condiciones diferentes. ¿Qué posibilidad de competir tiene alguien que no tiene ingresos? ¿Qué posibilidad tiene si no recibe estímulo la alternativa de poder sobrevivir? Porque esa es... Liberar todo para que compitamos en iguales condiciones termina siendo beneficiar a los grandes. Ha quedado demostrado. Estusenegra ayer en Miami dijo que habían liberado el precio de la prepaga para que cada uno eligiera las mejores prepagas. Bueno, se pusieron de acuerdo los cinco dueños de las prepagas y aumentaron todo lo mismo. Con lo cual, hacen lo que quieren. ¿Eso es liberar? No, yo creo que en el devenir de terminar de elaborar un país viable porque creo que nosotros no éramos un país viable y todavía no lo somos me parece que hay que corregir cuestiones y está claro que para eso está el Estado. Yo creo que firmemente en que el Estado tiene que existir que el Estado tiene que ser muy fuerte tiene que ser muy eficiente pero la realidad es que subir a la mitad de la población en la pobreza y después echarle la culpa al que viene de que esos pobres no tienen para vivir es una manera bastante simple de resolver unas cuestiones de emergencia en los últimos años. Nosotros lamentablemente la única manera que vamos a tener es salir adelante generando empleo genuino generando riqueza y generando valor. Esa es la única manera. Y como base de todo eso está la educación. Si nosotros no logramos eso va a ser imposible que este país sea viable. Y obviamente que va a ser un sacrificio para todos. No cabe la menor duda que va a ser un sacrificio para todos. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno es empleador lo que quiere es tomar empleados y no quiere es pedirlos. Cuando uno funda una pina o cuando uno crea una empresa lo que quiere hacer es ser dador de trabajo y no explotador de la gente. Yo creo que ese concepto que nosotros en Argentina hemos elaborado durante muchos años que el dador de trabajo es un explotador de su semejante es un concepto equivocado pero porque tenemos un paradigma social equivocado. Ahora, es una cuestión ideológica en el fondo. Si el que cree eso bueno, yo no se lo puedo cambiar. Sí puedo demostrar que en el mundo los que les va bien son los que tienen empleo privado genuino y los que son exitosos en cada uno en su actividad particular. Estamos dialogando con Julián Chasco referente del Pro del Sur de Córdoba a propósito de la posibilidad de una formalización de una alianza de co-gobierno con la libertad avanza. ¿Esto qué podría implicar en los hechos? ¿Qué cambiaría? ¿Le pondría límites a el accionar de mi ley? ¿Le daría mayor volumen parlamentario? ¿Qué implicaría en los hechos, Julián? Mira, yo primero no me gustaría llamarlo co-gobierno. Me gustaría llamarlo una alianza en el gobierno que son dos cosas distintas. Creo que el gobierno va a seguir siendo de mi ley. Creo que la línea va a seguir siendo de él. Y creo que obviamente va a ir apuntando seguramente a un bloque interparlamentario o un interloque, perdón, que va a ser mucho más potente seguramente con referentes que tienen mucho peso en el bloque y probablemente se dé la incorporación de gente en el Ejecutivo. Eso es una discusión que da la impresión de que estuviéramos hablando de un botín de guerra de que es llegar y quedarse con algo. Yo no veo desde otro punto de vista. Yo no veo que por ahí el PRO le puede aportar si algunas personas del PRO se incorporan al gobierno experiencia le puede aportar capacidad de gestión que me parece que hay mucha gente que la tiene y sobre todo que a mí me preocupa es que el Estado ha pasado dos meses de muy poca actividad sobre todo en las dependencias nacionales. Me parece que es un plus que le puede dar el PRO aportándole gobernabilidad a través de la amplia territorialidad que tiene el Estado Nacional. porque esto es muy concreto las entidades del Estado o los organismos del Estado Nacional hoy están con la gente que estaba antes que no sabe si se va a quedar o se va a ir y todavía no hay un rumbo claro de cuál es la línea a seguir. Eso me parece que no le hace bien al Estado porque tiene que estar presente en todos lados y me parece que eso le puede aportar el PRO. No creo que se trate de una alianza del co-gobierno al estilo se le va a sentar alguien al presidente al lado y le va a decir lo que tiene que hacer. Me parece que no pasa por ahí. Para finalizar, Julián, este escenario que puede cambiar en una semana en un mes ¿cree usted que incidirá en las elecciones que se vienen en la ciudad de Río Cuarto? y le pregunto como referente del PRO ¿el PRO está interesado en tener candidato propio en Río Cuarto? Tengo entendido que hoy había una reunión no sé si participará el PRO de esa reunión con gente de la Libertad Avanza para justamente avanzar en la posibilidad de una oferta electoral. ¿Toma parte de esa alternativa? ¿Está participando Julián? Yo tengo muy buen diálogo con la gente de la Libertad Avanza la gente del Partido Demócrata que son los referentes de la coalición que llegó a mi ley al gobierno pero nosotros hasta el momento y sin ningún tipo de inconvenientes conformamos un espacio que es Juntos por el Cambio en el cual hemos trabajado de manera conjunta durante los últimos ocho años y lo venimos haciendo al día de la fecha nosotros no tenemos ninguna conversación que no sea la conversación que se está llevando adelante con Gonzalo Parodi de Juntos por el Cambio ese es nuestro trabajo lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo y venimos fortaleciendo ese espacio yo sinceramente creo que se puede ampliar esa coalición que me parece que sería una manera de darle más potencia y abriéndose a distintos espacios que el propio radicalismo el propio Gonzalo Parodi lo está haciendo me parece que sería muy saludable no sé porque no lo hemos no me lo han planteado en esos términos si existe la realidad de una candidatura de alguien específicamente de la libertad avanza por el momento esto no está en nuestros papeles y la realidad es que obviamente como decís vos la cuestión local va a depender mucho de lo que pase a nivel nacional eso es absolutamente claro bueno hay legisladores radicales para finalizar le cito Dante Rossi que está apelando a que el radicalismo concluya Juntos por el Cambio termine esa experiencia usted cree que no está muerto Juntos por el Cambio no a ver yo digo a nivel local es una cosa a nivel nacional sí creo que Juntos por el Cambio ya no no tiene el sentido con el que nació está claro creo que Juntos por el Cambio ha desaparecido lo ha dicho tanto del radicalismo como del PRO como de distintas fuerzas lo han dicho muchos dirigentes yo lo que me refiero a nivel local es que nuestra nuestra alianza se llame como se llame es una alianza que ha permanecido durante mucho tiempo y la hemos fortalecido y tenemos un vínculo excelente en el espacio local son dos cosas distintas dos planos distintos sí obviamente lo nacional va a influir en lo provincial y lo local pero no hay que apurarse no hay que adelantarse las cosas me parece que lo que pasó la semana pasada fue un reacomodamiento casi te diría natural de lo que tenía que pasar con el gobierno nacional donde encontró algún límite y donde también marcó una decisión de gobierno que me parece que todavía no estaba clara pero la semana pasada eso ocurrió lo que sea de aquí en adelante bueno obviamente no hay que desesperarse y hay que y hay que ver porque si no estamos poniendo de nuevo la política partidaria adelante los intereses del país y me parece que en este momento lo que realmente debe primar es la solución para la gente y no las internas partidarias o la discusión de la política de la rosca política eterna que una vez más se va a olvidar de los problemas reales y se va a ocupar de ver cómo se acomodan en los cargos cada uno de los que participan en políticas me parece que es el cambio para alguno que le hace falta a la Argentina le he trasladado una pregunta de oyentes se la he trasladado para finalizar porque usted es próximo a Patricia Bull la ministra de seguridad dice Adriana buen día ¿por qué gendarmería sube a los colectivos a pedir DNI? le pongo la consulta ¿nos están cometiendo algunos abusos que conspiran contra nuestra libertad como ciudadanos? primero no sé por qué gendarmería sube a los colectivos a pedir DNI porque no conozco exhaustivamente el protocolo ni la ley no lo sé imagino que llegue a haber alguna autorización real y concreta y la verdad es que yo no veo abusos si veo un intento de establecer un orden en el país que en cualquier lugar del mundo existe me parece que nosotros nos hemos desacostumbrado al orden y lamentablemente al no tener orden no nos está yendo del todo bien y cuando digo orden digo en términos generales con respecto a lo que preguntan los oyentes sinceramente no lo sé no soy funcionario del gobierno pero le voy a transmitir sin ninguna duda esta inquietud a la ministra no es un estado no es un estado si se quiere que avanza con los derechos mínimos de los ciudadanos transitar la presentación en un colectivo de la documentación no es más propio de épocas militares no la verdad que no no lo veo no lo veo preocupante yo la verdad que ando por la vida con mi DNI y cuando me lo piden lo exhibo yo la verdad que prefiero que si hay un delincuente arriba del colectivo se lo encuentre si llevan droga en el colectivo la encuentren y si hay algún prófugo de la justicia lo encuentren los ciudadanos de bien no tenemos problema en contarle a las fuerzas de seguridad que deben ser profesionales estamos en algún lugar yo la verdad que no no lo veo no me preocupa no lo veo como un asociamiento y la verdad toda la vida me ha pasado que he andado con el DNI encima y nunca he tenido problemas ni ahora ni antes Julián muchísimas gracias muy amable por este contacto no gracias Guillermo a disposición tuya como siempre gracias gracias por su tiempo Julián Chasco referente del PRO en Sur de Córdoba a propósito de lo que se anuncia aunque hay aguas divididas también ahí en el PRO porque la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que no está el PRO para gobernar con mi ley mientras que hay sectores que dicen bueno de la única forma que mi ley se puede sostener en el poder es que el PRO engorde ese poder político de mi ley que se vio menguado tras el fracaso de la ley a mí no me yo estoy de acuerdo con que el parlamento ejerza su función el problema de mi ley y su debilidad política no viene por el fracaso de las herramientas parlamentarias sino de los resultados que está obteniendo con sus decisiones políticas que ahora podrá como lo acaba de decir Chasco responsabilizar el gobierno anterior en todo caso hay corresponsabilidades de los dos porque si vos tenés un problema y para solucionarlo lo profundizás en lugar de mejorar la situación la empeorás entonces si hay hoy una situación de estas características es producto del empeoramiento de las condiciones que ya venían malas anteriores veremos qué sucede con esto porque da la impresión que a esta altura de la circunstancia todavía mi ley no tomó referencia del contexto del país que está gobernando